¿Tienes un teléfono de Honor? Estoy seguro que no sabes utilizar esta función y es uno de los mejores trucos que puedes hacer en tu teléfono de Honor. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio, esta es una opción muy muy buena que debes de activar en tu teléfono de Honor. Para este caso, para este ejemplo, voy a tener como modelo al Honor Magic 5 Pro, pero tranquilo, funciona con varios teléfonos de Honor con Magic OS desde la versión 6.0 en adelante. Lo he probado en el Honor 50 y está funcionando bastante bien. No he probado todavía en ningún modelo de la serie X, ya que de momento no tengo ninguno de estos teléfonos a la mano. Pero sí te voy a enseñar esta función que realmente tienes que activar y creo que es de las mejores que tiene Honor, sobre todo para situaciones bastante puntuales. ¿En qué situación, Fer Zavala? Y es que si tú prestas tu teléfono y te dicen, quiero buscar algo en el Google Chrome, por favor, préstame. Pero cuando regresas o das la vuelta ya están viendo tu WhatsApp, tu Instagram, tus redes sociales completamente. Y tú dices, debí de haber bloqueado mi WhatsApp, mi Instagram, mi Telegram, etc. Y no vas a estar bloqueando todas tus aplicaciones cuando lo que puedes hacer es bloquear solamente la aplicación en la que tú la das de una manera bastante, bastante sencilla. Te voy a enseñar cómo funciona. Y es que primero lo que tenemos que hacer es ir a las configuraciones. Tienen que activar esta función, chicos. Realmente tienen que hacerlo. Y también lo que tienen que hacer es suscribirse al canal porque estoy subiendo videos realmente muy buenos para ustedes. Y si no están suscritos, se los van a perder. Muy bien, vamos a ir aquí a la opción de seguridad dentro de los ajustes o configuraciones de los teléfonos de Honor. No a seguridad y emergencia, sino solamente a la opción de seguridad. Y vamos a ingresar y vamos a deslizar completamente hacia abajo. Y aquí hay una opción que dice más ajustes. Míralo, más ajustes. Solamente vamos a hacer tap aquí en más ajustes. Y también vamos a ir a la última opción, aquí donde dice pantalla fija. ¿Por qué está bien oculta esta función de Honor? Pues la verdad no lo sé, pero es bastante buena, bastante buena. Vamos a activar esta opción y cuando lo activemos se van a activar en realidad dos opciones que deben de estar siempre activas. Y es que vamos a ingresar aquí y se activan estas dos. ¿Y eso para qué me sirve? Y eso es todo en realidad lo que tienes que hacer luego. Como has visto, ya me salí de los ajustes, de las configuraciones. Y si vienen por allí y dicen, Fer Zavala, por favor, préstame tu teléfono. Que quiero buscar algo en el Google Chrome. Ok. Solo Google Chrome, ¿verdad? Sí, ok. Lo que vas a tener que hacer es ir a Google Chrome y luego a la multitarea. Bueno, sea cualquier aplicación en la que le vas a dar. Y aquí te vas a dar cuenta que ya nos aparece una opción más con un pin. Ahí tú lo puedes ver, nos aparece un pin. Y es que ese pin significa que vas a pinear, vas a establecer solamente esa aplicación. Y no van a poder abrir absolutamente nada más. Voy a hacer tap aquí en pin. Y tú te vas a dar cuenta que aquí ya me sale pantalla fija. Si esa persona te dijo que va a utilizar el Google Chrome, pues solamente utilizará el Google Chrome. Ya que no puede dar hacia atrás. Como tú puedes ver, no se puede salir del Google Chrome para nada, para nada, para nada. Solamente está retrocediendo dentro de la página. Puede buscar, sí, puede buscar, pero no va a poder retroceder. No va a poder salir e incluso no va a poder ingresar a los ajustes, a los toggles de la parte superior, al centro de control, nada. Solamente va a estar en esa aplicación. Rayos, ¿y cómo va a poder salir? Es más, ¿cómo vas a salir tú? Lo que tienes que hacer para salir, dos opciones en realidad. Uno es bloquear el teléfono y desbloquearlo. Y dos es hacer doble gesto hacia arriba. Como tú puedes ver, ahí dice deslice dos veces desde la parte inferior hacia la parte de arriba. Y eso voy a hacer. Entonces, ¿esa persona también va a poder hacer lo mismo o no? No, mire, cuando salimos nos va a pedir contraseña. El teléfono está completamente bloqueado. Nadie lo va a poder utilizar. Para utilizarlo solamente tiene que desbloquearlo y ahí ya puede salir. Así que si alguien quiere ir a TikTok y luego va a resultar viendo tu WhatsApp, pues mándale a TikTok. Por ejemplo, allí, pero también déjale spineado tu TikTok para que solamente se quede allí y no termine revisando tu WhatsApp. Eso significa que ya no va a poder salir más de TikTok. TikTok solamente se va a quedar allí, ni siquiera va a poder ver tus notificaciones, absolutamente nada. Para salir, recuerda, oh rayos, incluso si desbloquea el teléfono, mira, solo sigue allí. Solo tiene que salir dos veces, pero con el teléfono no va a poder hacer absolutamente nada. Y cuéntame, ¿tienes esta función? Y si te gustó este video, no olvides de suscribirte porque el próximo video va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito, te lo vas a perder. Así de sencillo. Así que dale manito arriba, suscríbete y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fersa Vala. Chau, chau.